El qué, por qué y cómo de los materiales y las tecnologías accesibles. Capítulo 3. ¿Cómo es que los materiales accesibles, las tecnologías accesibles y las asistivas interactúan? Kelly Suding, especialista en asistencia técnica en CAST. Considerar la accesibilidad desde el principio es imperativo para asegurar que todos los estudiantes se involucren en el aprendizaje. Pero, ¿cómo se vería esto en el aula? Cuando era chico, comenzando desde el primer grado, noté que algo andaba mal. No sabía qué era, pero sabía que no estaba progresando al mismo ritmo que tenían el resto de mis compañeros. Connor, estudiante. Era muy evidente durante los exámenes de deletreo. Aún no sé deletrear, pero entonces era muy, muy obvio, porque no podía deletrear y tuve que aprender con canciones, procesarlo y seguir. ¿Cómo interactúas con texto inaccesible? Cuando recibo documentos, no necesariamente me ayuda. Puedo entender, creo que por lo que leo, pero podría ser diferente a lo que en realidad dice en el texto. Y es cuando un programa de computadora resulta muy útil si se trata de un texto a voz. Si puedo resaltarlo, reproducirlo y escucharlo con audífonos o auriculares. Un texto variado que puedo escuchar, retener y entender. Y es como si te contaran una historia versus tener que leerla. Preocuparte de confundir palabras, letras que aparecen al revés, cosas así, y estar leyendo otra cosa que no es la que está ahí. Pero crees, piensas que todo es correcto. Así que conversas con tu grupo y si lo haces con pluma y papel, sin la computadora y la tecnología, puedes enfrentarte a cosas diferentes a las que pasan en realidad. ¿Cómo interactúas con texto impreso? Yo recién presenté exámenes y un examen, uno no fue, no lo hicimos en computadora como los demás. Entonces tuve que hacerlo, era un pequeño párrafo, nada largo, no era todo una página, pero tuve que hacerlo. Normalmente habría pedido a alguien que lo leyera una, dos, incluso tres veces y tal vez tardaría dos segundos, tal vez un minuto. Me quedé ahí entre cinco y diez minutos leyendo una y otra y otra vez, hasta que me sentí seguro de que había entendido la pregunta y podía empezar a responderla. ¿Cómo interactúas con documentos escaneados? En general, cuando recibo un PDF o un JPEG, termino procesándolo en una computadora, usando algún programa de texto a voz y luego un programa de transcripción de voz. Al hacerlo, con suerte, el resultado es que en realidad puedo escucharlo. Pero el problema es que a veces termino recibiendo solo fotocopias de un documento que básicamente son fotografías de un documento que me resultan inservibles. Sí, puedo verlas, pero no puedo resaltar el texto, no puedo manipularlo para escucharlo. ¿Los audiolibros son importantes para tu aprendizaje? Los audiolibros son cruciales y muy útiles. En especial cuando tengo documentos grandes, como cuando lees en literatura, normalmente lees libros en secundaria y preparatoria que debes leer, entregar un resumen, igual en las clases de historia, leer, escribir un resumen. Entonces, contar con audiolibros que te describan todo es fundamental para el proceso de aprendizaje, por la simple razón de que escuchar un pequeño párrafo es muy útil, pues te aseguras de que entendiste la información en lugar de solo confundirla en tu cerebro. Así que cuando no lo tengo, lo que suele pasar, debo buscar otros recursos de manera independiente. Y si todo eso falla, tengo que pedirle a alguien más que lo lea para mí, dando algo de su tiempo. O deberé leerlo esperando poder hacerlo bien. Así que podrían ser hasta 20 veces en total para leerlo, o depende de cuántos lo lean, amigos y familia lo lean. En general, un ensayo puede requerir 30 veces, y cuento a todos los que lo leen varias veces. ¿Cómo te afectaban las evaluaciones? Los exámenes de comprensión eran difíciles de más joven. Me costaba descifrarlos. Creo que le pasa a muchos. Pero la comprensión estaba ahí. Cuando descifro algo, cuando estoy leyendo un texto o documento que dice, lee y coméntalo, al descifrarlo, había una barrera. No podía hacerlo tan eficiente y eficazmente como la persona promedio que esperaban hiciera el examen. Mi comprensión, si alguien me lo hubiera leído, sería diferente y mi comprensión habría sido mayor al promedio. En consecuencia, tenía un bajo nivel de lectura de quinto grado cuando ya estaba en octavo o noveno grado. Lo que no tenía mucho sentido. Y como resultado, terminaron alejándome de diferentes aspectos como mi vida escolar. Tenía actividades extra fuera de la escuela para intentar ponerme al corriente cuando no era un problema. Solo debía descifrarlo. En esencia, me sacaron de las clases de deportes. Recuerdo que falté por un año o dos cuando estudiaba. Y eso fue contraproducente porque A, parecía castigo antes que nada. Y B, cuando te mueves y haces cosas, he descubierto que aprendo más y más eficientemente los materiales al hacerlo. Sin esos tres componentes, los materiales educativos accesibles, las tecnologías accesibles y las tecnologías asistivas, Connor no tendría la oportunidad de acceder al contenido junto con sus padres. Cuando estos tres componentes de accesibilidad son considerados e integrados, los estudiantes experimentan un acceso equitativo y pueden involucrarse, interactuar y descifrar el contenido con base en sus preferencias y necesidades. Después de todo, la accesibilidad es responsabilidad de todos. Centro Nacional de Materiales Educativos Aprende más en aim.cast.org Logo de la OSEP El contenido de este video fue desarrollado bajo un acuerdo de cooperación con el Departamento de Educación de los Estados Unidos, número H327Z190004. Sin embargo, este contenido no necesariamente representa la política del Departamento de Educación de los Estados Unidos y no se debe asumir la aprobación del gobierno federal. Oficial del proyecto Doctora Rebecca Sheffield El contenido de Music El contenido de Transfer